Salmo 115 Salmo 115 Salmo 115 Salmo 116 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmo 117 Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo 118 Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Ja, y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Ja. Me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabada, Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La paz gloria es la manera de bajar para siempre. Me하는as es su misericordia.